... Bueno, estamos dentro de la unidad docente número 5 que corresponde con la alta frecuencia. Ya vimos un primer tema que era el tema 12 que hablaba de generalidades de la alta frecuencia... ...y hablaba en común de las dos técnicas principales. Ya dijimos que las dos técnicas principales que se utilizan dentro de la alta frecuencia... ...son, por un lado, la onda corta y, por otro lado, la microonda, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el tema número 12 hablaba de generalidades, de efectos fisiológicos, de cosas en común... ...de aspectos que diferenciaban la baja y media frecuencia de la alta frecuencia... ...de forma en la que se producía la termoterapia o ese efecto térmico... ...y algunos aspectos, repito, generales de la alta frecuencia. El tema número 13 hablaba de forma específica de la onda corta... ...con todas sus posibilidades, sus accesorios, sus electrodos... ...e incluso hablábamos también de una forma novedosa de trabajo que salió posteriormente... ...que era la onda corta pulsátil, la posibilidad de interrumpir esos impulsos para jugar con el grado de termoterapia que queríamos producir. Una vez vimos la onda corta, tema 13, ahora empezamos con las corrientes denominadas microondas, tema 14. Seguimos el esquema de la clase y hablamos de cuál es el concepto de microondas y cuáles son sus características físicas... ...que también la distinguen de la baja y media frecuencia y que, por otro lado, esas características físicas... ...son diferentes a las de la onda corta. Vemos que la forma de producción de la microonda es completamente distinta a la forma en la que se produce la emisión de la onda corta. Luego explicaremos un poco más de qué se trata. Veremos cómo vamos a aplicar ese tipo de técnica, qué accesorios, qué electrodos, qué tipos y qué variedad hay. Veremos cuál es el material de trabajo. Y luego, cuando hayamos hablado de forma específica de la microonda en esos tres primeros puntos... ...volveremos a hablar de forma general de la alta frecuencia porque hablaremos de la dosificación... ...de cómo vamos a cuantificar o a determinar la dosis de trabajo, ya sea con onda corta o sea con microondas. Volveremos a hablar de forma general de la alta frecuencia. Veremos las indicaciones generales y específicas y las contraindicaciones. Qué aspectos tenemos que tener en cuenta que pueden suponer una contraindicación absoluta o relativa... ...para utilizar este tipo de técnica, la alta frecuencia. Hablaremos otra vez de forma general. Y aquí tenemos una ilustración de un libro antiguo, además de dos autores valencianos, que hablan de diatermia. Dijimos el primer día, dentro de las generalidades de la alta frecuencia, que el concepto de diatermia... ...se refería al calentamiento a nivel muscular y a nivel profundo, al calentamiento en general. Entonces, muchas veces se identifica la técnica de diatermia con la técnica de la alta frecuencia. Podéis llegar a leer en algún libro, en alguna revisión, que habla de diatermia, refiriéndose siempre a la alta frecuencia. Y, de hecho, también os dije que había una tercera técnica que había surgido hacía relativamente poco, hacía pocos años, que se llamaba incluso la diatermia. ¿Alguien os suena? Hay una marca comercial que se llama Indiva, o, bueno, hay varias, que hablan de un calentamiento relativamente distinto al provocado por la onda corta o al provocado por la microondas... ...y que tenía unas bases dentro de la alta frecuencia, pero con una forma de producción diferente. Y a eso lo llamaba también diatermia. Pero, básicamente, las dos técnicas más estandarizadas y más utilizadas en la actualidad dentro de la alta frecuencia son la onda corta y la microondas. Y por eso son las dos que vamos a hablar en esta asignatura. Esta es una microondas, ¿vale? Este dibujo que tenéis aquí. Y aquí tenemos clasificada esa radiación electromagnética por su frecuencia y por su longitud de onda. Vemos que tiene una frecuencia de 2.450 megahercios, y no me he equivocado. Hablamos de un ciclo de despolarizaciones de 2.450 millones de veces por segundo. Y cuando hablábamos de generalidades, decíamos que la molécula de agua, ese dipolo positivo-negativo, formado por el hidrógeno y el oxígeno... ...rotaba o tenía una pequeña rotación o un pequeño desplazamiento en función de la alternancia de la emisión de la alta frecuencia. Cuando hablábamos de la onda corta, decíamos que la frecuencia de trabajo de la onda corta era, creo recordar, de 27 megahercios. Con lo cual, ese dipolo de agua vibraba, en esa pequeña vibración o oscilación, 27 millones de veces por segundo, con cada ciclo de alternancia. Con la repulsión y con la atracción de cargas positivas y negativas. Pues bueno, aquí tenemos un ciclo de alternancias de 2.450 millones de veces por segundo, ...que es el número de veces que va a moverse o a rotar de forma microscópica esa molécula de agua. Y entenderemos que esa rotación, lo que va a producir por fricción, es un efecto térmico. Porque si uno junta las manos y empieza a friccionarlas ligeramente con una presión entre sus manos, ...de forma progresiva, la superficie de la mano, de la palma, se va a empezar a calentar, va a empezar a aumentar la temperatura. Y esto es lo que provoca la alta frecuencia, ya sea onda corta o sea microondas. Un calentamiento por fricción. También tenemos otras formas de calentamiento, ¿recordáis? Una posible pregunta de examen. ¿Qué tres formas tiene la alta frecuencia de producirse o de provocar ese calentamiento? Como corriente de conducción, como corriente de desplazamiento y como corriente de inducción. Una posible pregunta. Pero ese desplazamiento, esa vibración, provocaba un tipo de calentamiento. También tenemos, igual que hablamos con la onda corta, que la microonda puede ser emitida de forma pulsátil o de forma continua. De forma continua, el ejemplo en el que yo abría el grifo y constantemente salía una cantidad de litros de agua por segundo. De forma pulsátil, cuando yo interrumpo la emisión, abro el grifo, emito y cierro el grifo. Abro el grifo, emito y cierro el grifo. ¿Cuál era el objetivo de la forma pulsátil? El intercalar periodos de pausa y poder controlar esa sobreelevación térmica para que determinadas patologías en fase aguda o en fase subaguda pudieran ser tratadas con esta técnica. Porque todo el mundo entiende que una patología en fase aguda lo que menos necesita es calor, es termoterapia. ¿Por qué? Porque un proceso inflamatorio ya lleva asociado una cantidad de calor. Entonces, lo que menos le interesa a ese proceso es sumar calor. Pero sí que yo puedo hacer que esa lesión se beneficie de los efectos derivados del campo magnético y no del campo eléctrico. Con aporte de elementos defensivos, entre otras cosas. Entonces, me puede interesar utilizar una microonda o utilizar una onda corta en una fase aguda o subaguda en la que está contraindicada la termoterapia. ¿Qué es lo que hago? Interrumpo la emisión, utilizo unas pausas relativamente largas entre cada periodo de emisión y así consigo que el efecto térmico que aumenta cuando se emite microondas disminuya en las pausas y puedo mantener ese aumento de temperatura de forma controlada. Bien, ¿qué voy a tener de diferencias principales entre la microonda y entre la onda corta? La microonda es un buen aparato, una buena técnica de calentamiento profundo. Eso no quiere decir que sea el mejor. Queremos decir que calienta de forma importante el tejido rico, contenido acuoso, que son, pues, fundamentalmente los tejidos musculares, tejidos con una buena irrigación sanguínea. Va a verse beneficiado de la termoterapia que provoca este tipo de técnica, tanto la microonda como la onda corta. Ya dijimos que la alta frecuencia era la mejor técnica indicada para provocar un calentamiento del músculo, porque tenía mucho componente líquido, tenía mucha agua. Y esa agua es la que va a ser susceptible de calentarse de forma eficaz. Además, el comportamiento favorable de esa temperatura permite ajustar fielmente la dosis de acuerdo con la sensación de calor del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo utilizo una microonda y la activo, como lo que provoca es calor, fundamentalmente, y más en su forma continua, el paciente enseguida va a reconocer la sensación que se ajusta a la dosis. Y un paciente podrá tener un grado mínimo de calor, un grado medio, un grado alto o un grado muy alto de termoterapia. Entonces, la sensación subjetiva de esa termoterapia que percibe el paciente me va a ayudar a ajustar fiablemente la dosis de acuerdo con esa sensación de calor. Yo le voy a preguntar al paciente qué sensación de calor tiene. Y según la termoterapia que percibe el paciente, yo ajustaré la dosis y pondré más o menos. No hagáis demasiado caso a esta última frase, porque no os quiero liar demasiado, ¿vale? Simplemente que hay una pequeña variación de microondas moduladas en forma de paquete de impulsos o de periodos que tiene una profundidad un poco mayor. Pero simplemente no queréis entenderlo demasiado para no liaros mucho más. Vemos cuál es la longitud de onda y vemos cuál es la frecuencia. Y aquí vemos este aparato. Vamos a seguir. Esta diapositiva lo único que quiere decir es que en determinados momentos nos vemos obligados a recurrir a algún tipo de accesorio para mejorar la distribución térmica en el tejido donde yo lo quiero aplicar. En el tema de la onda corta pasaba algo parecido. Recordar que había rebordes óseos, había irregularidades cutáneas que hacía que algunos puntos se calentaran más que otros. Para evitar eso con la microondas, un autor empezó a utilizar un saco de arena que mejoraba la distribución de esa termoterapia. Ese medio de arena intercalado se puede comparar en el campo de la óptica con una lente que va a concentrar mucho mejor la termoterapia y va a homogeneizarla mejor en el tejido. Se va a distribuir mejor. Reduce esas pérdidas de radiación difusa. Adapta muchísimo mejor esa termoterapia. Y por lo tanto, tienen una actuación más eficaz, tanto en intensidad como en profundidad y en la distribución sobre el tejido. En algunos momentos, que nos resulta extraño ver alguna foto de un paciente con una microonda y con un saco o un cojín de arena adaptado a esa superficie o posiblemente porque sea muy irregular, porque tenga algún maleolo óseo o tenga algún reborde que hace que tenga una distribución térmica difícil, heterogénea y por eso se recurre a ese cojín de arena para mejorarla. Aquí tenemos un aparato. Este aparato es bastante antiguo. Lo tenemos en el laboratorio y fue el primer aparato de electroterapia que entró en el laboratorio de prácticas hace ya algunos años. Esto es una microonda. Si vemos la primera diapositiva, esto es otra, que también está en el laboratorio, comprada después, mucho más moderna. Pero ya hay algo que nos llama la atención y es que el electrodo es completamente diferente. Parece un foco, parece una lámpara y además solo tiene un brazo. Y aquí sucede lo mismo. Este foco, este electrodo, tiene una lámpara o es parecido a una lámpara y solo tiene un brazo. ¿Por qué? Porque la emisión de la microonda es completamente diferente a la emisión de la onda corta. El comportamiento de esta radiación electromagnética distingue o se distingue completamente de lo que hemos visto hasta el momento. De momento tenemos un electrodo único. No necesitamos dos electrodos para emitir un flujo de corriente. Recordad cómo pasaba con las corrientes de baja y media frecuencia y cómo además pasaba con la onda corta capacitativa, que necesitábamos dos electrodos. Aquí solo tenemos uno. Además, tiene forma de reflector, parece una lámpara. Y además, la emisión de esa radiación electromagnética que sale de la microonda se emite en forma de ad divergente. ¿Qué quiere decir? ¿Sabéis lo que es un ad divergente? Que a partir de un foco generador como es este, se emite en forma de cono que va divergiendo a lo largo de... Bueno, en la distancia. Entonces, ya tenemos un comportamiento muy distinto al que habéis visto en otros temas. Esa emisión y ese comportamiento de forma de ad divergente va a marcar el modo en el que yo tengo que utilizar ese electrodo. De manera que al electrodo, o lo que siempre hemos llamado electrodo, en la microonda se le llama irradiador. Porque actúa como una lámpara. Y de hecho, es que es verdad. Porque una lámpara también se emite en forma de ad divergente. Y además, muchas de las propiedades físicas de la emisión de esta radiación... ...siguen las mismas leyes y el comportamiento de la radiación solar, visible o invisible. Luego veremos cómo algunas leyes de comportamiento de esta radiación en el campo de la microondas... ...se mantienen en la emisión de radiación solar, visible o invisible. Ad divergente. Concepto ya no de electrodo, sino de irradiador. Y además, tiene forma de reflector. De manera que, en función del tipo de irradiador que tengamos, el fabricante nos aconseja colocarlo a una distancia determinada del paciente. Y así, tenemos diferentes tipos de irradiadores. Básicamente dos grupos. Los denominados a distancia, porque se colocan a una distancia determinada del paciente. Y los de contacto directo, porque se colocan en contacto directo con la superficie del paciente. Aquí tenemos los tres tipos de irradiadores principales. Hay dos de distancia y uno de contacto directo. El número tres, el electrodo, perdón, irradiador de campo largo, debe mantener un contacto directo con la superficie del paciente. Los números uno y dos deben mantener una pequeña separación según la marca del fabricante. Para tener una distribución térmica óptima. La dosis de trabajo de estos irradiadores con la onda corta también pasaba algo parecido, ¿verdad? Si recordamos lo que yo decía, yo hablaba de que el fabricante me marcaba que con cada tipo de electrodo podría utilizar una potencia máxima. Y en función del tipo de electrodo, me permitía trabajar con una dosis mayor o menor. Bueno, entonces aquí pasa lo mismo. El intervalo de potencia con el que yo puedo trabajar aproximadamente va desde los 30 hasta los 120 vatios. ¿De qué depende? Del tipo de irradiador que yo utilizo. Porque claro, no será lo mismo utilizar un irradiador así de pequeño que uno así de grande. Porque la densidad de potencia, ya sabéis lo que es. Entonces, es lógico pensar que con irradiadores más pequeños tenga limitada la potencia de trabajo. Y con irradiadores más grandes pueda utilizar una potencia de trabajo mayor. Ya que el fabricante piensa, si yo le doy una superficie de irradiador mayor, es porque va a tratar una superficie corporal mayor. Tendré que darle la posibilidad de que utilice una dosis más alta para que la densidad de potencia se mantenga de forma aceptable. Creo que este concepto ya debe estar claro, porque lo hemos visto con la corriente eléctrica y es lo mismo. Yo tengo electrodo de 8 por 12 con una corriente de Traver porque el fabricante piensa que voy a utilizar ese tipo de electrodo para tratar superficies corporales más grandes. Y me va a permitir trabajar con una dosis mayor. Y aquí tenemos otra vez la nomenclatura de cada uno de esos irradiadores y la distancia aproximada con la que tenemos que trabajar. Veis que hay uno de contacto directo, que es el de gran campo, este de aquí. Campo largo, esto me parece que está mal, está cruzado, ¿lo veis? Campo largo es el 3, ¿vale? O gran campo. Pero, en definitiva, este de aquí, el alargado, me permite un contacto directo con la superficie del paciente y está adaptado para tratamiento de superficies amplias, como por ejemplo una espalda. O este de aquí, que tiene dos pantallas laterales también, para poder tratar zonas corporales como la zona dorsal o la zona lumbar, que me va a permitir trabajar sobre la zona de la espalda y luego por los flancos laterales, para poder trabajar y poder provocar una termoterapia específica en toda la zona que yo quiero trabajar, ya sea dorsal, lumbar o dorsolumbar. Y el de campo redondo, que es el de superficie más pequeña, específico para zonas más concretas, más reducidas en extensión corporal y, por lo tanto, tendrá una potencia menor de trabajo. Distancias aproximadas a la superficie corporal, ¿vale? Y aunque aquí pongáis radiadores a distancia, tened en cuenta que los dos primeros son a distancia, pero el tercero es de contacto directo. No os confundáis, ese título también tiene un pequeño fallo. Y aquí tenemos algunas de las leyes físicas que se mantienen con la luz visible o invisible y que en la emisión de la microonda se mantienen. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A la hora de aplicar una microonda sobre un paciente. Pues, como ya hemos dicho, si tengo un irradiador que además se emite en forma de haz divergente, lo primero que tengo que tener en cuenta es que cuidado con la gente que esté cercana al aparato, porque puede, por ese haz divergente, estar recibiendo parte de radiación electromagnética. ¿Lo entendéis? De la misma forma que cuando yo enciendo una lámpara, aunque tenga un paciente delante, si alguien pasa cerca de ese paciente puede recibir radiación de esa lámpara. La emisión se mantiene y cuidado porque es divergente. Además, hay un componente de radiación electromagnética que va a rebotar. Ahora, tengo un componente de reflexión. Eso sucede con la luz visible e invisible, ¿verdad? Que rebota, ¿no? Y cambia de velocidad y cambia de comportamiento en función de la inclinación, en función de la superficie. Hay una parte que queda absorbida en el tejido, pero hay otra parte que se refleja y vuelve al medio del que viene. Entonces, cuidado cómo lo aplico, porque tengo siempre en cualquier aplicación de radiación electromagnética una parte que se absorbe y otra parte que se refleja. Y cuidado con las personas que estén cerca o en el entorno cercano a esa aplicación, porque pueden estar recibiendo parte de radiación electromagnética por reflexión. Además, tengo algo muy importante, que es lo que se denomina la ley del cuadrado inverso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta bombilla de aquí y esta fórmula de la energía es igual a la intensidad partida por la distancia al cuadrado, ¿qué me indica? Que la energía que incide sobre una superficie determinada está en relación inversa al cuadrado de la distancia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si yo tengo una lámpara o un irradiador, en función de la distancia a la que coloque la superficie receptora, más cerca o más lejos, la forma divergente de esa emisión va a hacer que se incida sobre una zona corporal mayor o menor. Si sobre esta bombilla se emiten 100 vatios, no se van a repartir de la misma forma sobre esta superficie corporal o sobre esta o sobre esta. Porque si los 100 vatios se reparten en una zona corporal mayor, la densidad de la potencia va a ser menor. Y por lo tanto, la dosis del paciente va a cambiar completamente. Por eso, la ley del cuadrado inverso nos dice que la energía que recibe una superficie determinada está en relación inversa con el cuadrado de la distancia. Si yo aumento la distancia a un metro, estoy disminuyendo por cuatro... Perdón, si aumento la distancia a dos metros, estoy disminuyendo por cuatro la energía final. Uno partido por dos al cuadrado. En relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si aumento la distancia a dos metros, reduzco en un cuarto la dosis final. Y eso lo debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo no sigo las instrucciones del fabricante, y si el fabricante me dice que el electrodo lo tengo que colocar a 10 centímetros, y yo lo coloco a 25, la forma divergente de distribución de esa radiación va a cambiar completamente y va a actuar sobre una zona corporal mucho mayor y va a dar la misma dosis en una superficie mucho mayor. ¿Consecuencia? Densidad de potencia muchísimo menor. Efecto terapéutico mucho menor. ¿Y la otra ley que también se mantiene en la emisión de radiación visible o invisible? La ley del coseno de Lambert. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la máxima eficacia de una radiación electromagnética en cuanto a absorción se produce cuando el haz incide de forma perpendicular sobre una superficie determinada. Y ahí es donde tengo la máxima absorción. Si yo cambio la inclinación de ese haz sobre la superficie del paciente y hago que con la perpendicularidad tenga un ángulo de 20 grados o de 35, la cantidad de radiación que se absorbe es cada vez menor y la cantidad de radiación que se refleja es cada vez mayor. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación matemática de esa explicación? Porque la intensidad final de una radiación será igual a la intensidad inicial, la que sale por el foco, multiplicado por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo entre la línea perpendicular y ese haz de emisión. De manera que el coseno de cero grados es la unidad. Cuando el ángulo equivale a cero grados, el coseno es uno y la intensidad final será igual a la intensidad inicial. Pero cuando el coseno no es de cero grados, sino de 20, de 30 o de 35, tiene un valor final menor que la unidad y la intensidad cada vez va siendo menor. Y eso se mantiene también en la radiación visible e invisible. ¿Por qué hace más calor en verano y más frío en invierno? Porque los rayos del sol no inciden de forma tan perpendicular y por lo tanto el calentamiento es mucho mayor en verano que en invierno. No por la distancia del sol, sino por la perpendicularidad de los rayos. ¿Por qué hace más calor a las 12, a la 1 o a las 2 de mediodía en función del desfase de hora internacional? Porque es cuando el sol lo tenemos más cerca de la perpendicular y por ese coseno de alfa la intensidad va a ser mayor. ¿Lo entendéis? Bien, por lo tanto, cuando yo hablo de microondas, hablar de una aplicación directa del paciente, siempre tendré que colocar el foco o el irradiador perpendicular sobre la superficie del paciente y siempre tendré que mantener la distancia aconsejada por el fabricante. Precisamente para mantener estas dos leyes, la del coseno de Lambert y la del cuadrado inverso. ¿Posible pregunta de examen, delegada? Describen en él las leyes que se mantienen en la microondas y que coinciden con el campo de la fototerapia. Entonces, lo más importante en lo que yo debo tener en cuenta es la distancia de aplicación entre el irradiador y la superficie del paciente y el ángulo de incidencia. Eso es lo más importante en una aplicación de microondas. Pero es que también será lo más importante cuando yo quiera coger un foco de infrarrojo y quiera colocarlo sobre un paciente. La distancia de la lámpara, ya sea de microondas o de luz, al paciente y el ángulo de inclinación o el ángulo de incidencia. Por eso, repito, estas leyes se mantienen en el campo de la fototerapia, radiación infrarroja y radiación ultravioleta. Y las veremos cuando lleguemos a esa unidad docente. Y todo el mundo lo sabe. Cuanto más se acerca un foco de lámpara o de luz, más se calienta. Y cuanto le da más de perfil o más perpendicular, más termoterapia tiene también. Técnica de aplicación. Bien, cojo el aparato, lo enciendo, se aconseja en algunos modelos que son un poco más antiguos, mantenerlo unos minutos encendido para que se haga un auto-checking o auto-ajuste automático. Ajustaremos la dosis y el tiempo de aplicación. Según lo que luego veremos. La dosificación, aún no la hemos visto. Elegiremos el tipo de radiación en función de la zona. En función de la zona corporal, trabajaré con un campo redondo, con un gran campo o con un campo largo. Claro. Superficie de aplicación desnuda, sin objetos metálicos. ¿Por qué desnuda? Pues porque hay muchos materiales textiles que tienen componentes metálicos y no lo sabemos. Y todo el mundo entiende que el metal y la alta frecuencia no se llevan nada bien. Porque cuando hablamos de termoterapia y hablamos de metal, absorbe una gran cantidad de calor y puede terminar por quemar la superficie corporal con la que contacta el metal. No quema directamente la microondas. Lo que quema es el cuerpo metálico que la microondas ha calentado y este contacta con la superficie. Con lo cual, cuidado con los metales. Y hay muchas prendas textiles, sobre todo en las mujeres. En el laboratorio de prácticas tenemos esos fulares que tienen como filamentos metálicos y veremos lo fácil que es calentar e incluso hacer que salga humo de ese material. Entonces, si nos acostumbramos a trabajar con ropa y a poner dosis elevadas, algunos pacientes son muy sufridos, más de los que nosotros nos imaginamos, y si además no le explicamos la sensación térmica que debe notar y si además tampoco estamos ahí para que nos avisen, podemos encontrarnos con que un paciente lleva 25 minutos callándose y está llorando del calor que le provoca ese aparato pero no dice absolutamente nada porque nadie le ha dicho lo que debe y lo que no debe notar y lo que es peor, nadie ha pasado cerca de su lado para que se lo pueda decir. Entonces, cuidado con esos vicios adquiridos que nos pueden llevar a algún problema y serio. El irradiador se colocará a la distancia aconsejada por el paciente y además perpendicular. Le explicaremos al paciente cuál es la sensación térmica que debe notar en función de la patología que tiene, fase aguda, subaguda o crónica, esto ya os sonará, ¿verdad?, de la corriente eléctrica. Una dosis muy baja, baja, media, alta o muy alta o una sensación térmica imperceptible, apenas perceptible, una sensación térmica media o una sensación térmica muy alta, apenas tolerable, ¿os suena? ¿Vale? Lo mismo que utilizábamos con la corriente eléctrica, pero hablando de sensación eléctrica, lo hacemos ahora hablando de sensación térmica. Le explicaremos al paciente cuál es la sensación que debe notar. Encenderemos el aparato, esperaremos unos cinco minutos y volveremos a preguntar si esa sensación térmica se ajusta a lo que le hemos explicado. Si nos dice que sí, perfecto, iremos revisando de forma periódica. Si nos dice que no, tendremos que ajustar la dosis para que el paciente perciba la sensación térmica que nosotros queremos según la fase de la patología. Y, por supuesto, nos avisará de cualquier sensación extraña o molesta que refiera. Los tres ejemplos con los tres tipos de irradiadores de la microondas, pues podemos utilizarlos en determinadas zonas. Pero ya os podéis imaginar que este de campo redondo, pues es válido para una aplicación de una epicondidalgia por la superficie corporal más pequeña. Y cuando hablamos de zonas dorsales o lumbares, este electrodo de aquí que tiene las tres proyecciones con los dos flancos laterales y cuando hablamos de una superficie plana como una pierna o un muslo o una zona para el vertebral, el de campo largo. Esta diapositiva también nos sonará simplemente es para recordar, pues fijaros, la microondas es una buena técnica de termoterapia, pero no es la mejor dentro de la alta frecuencia. Si vamos a la microondas tenemos un calentamiento de 3 sobre 5 en el tejido graso, de 4 sobre 5 en el tejido muscular y de 0 y 0 perióste y hueso. Quiere decir que es una buena técnica que tiene una capacidad de profundidad importante, pero yo, si tengo que elegir, ¿me quedaría con qué? Con la onda corta inductiva. ¿Por qué? Porque es mucho más específica y tiene una menor cantidad de pérdidas. Vamos a hablar de dosis. Cuando yo me pongo delante de un aparato, ¿qué botones tengo? ¿Qué es lo que tengo que manejar? Bien, la energía total va a depender de estos factores, de la intensidad, que en el campo de alta frecuencia no lo llamamos intensidad, lo llamamos potencia. Hablamos de potencia y la potencia se mide en vatios. Ya no hablamos de miliamperios. Cuando hemos empezado a hablar de la alta frecuencia hablamos de vatios, potencia, de la duración del tratamiento y de la frecuencia. Y ya tenéis que entender que cuando yo hablo de frecuencia como una variable que se puede modificar, os estoy dando la pista de que esa emisión es de forma pulsátil. Y a lo que se refiere ese concepto de frecuencia es al número de veces que se emite y se interrumpe la emisión. Porque si yo abro el grifo 20 veces por segundo tendré una frecuencia de trabajo de 20 hercios. Pero me refiero al número de veces que aporto y que interrumpo la emisión. Porque ya sabemos que la microonda tiene una frecuencia madre, una frecuencia de emisión del aparato de 2450 MHz y esa frecuencia es fija. Cuando el aparato me pide una frecuencia me está diciendo que esa forma de trabajo es pulsátil y a lo que se refiere es al número de veces que aporto y el número de veces que interrumpo ese aporte. Eso tenerlo presente siempre. Siempre. Porque la frecuencia de trabajo, la frecuencia de emisión del aparato es fija. En la onda corta eran 27 MHz y en la microonda eran 2450 MHz. No se ve muy bien pero fijaros este aparato de aquí esta pantalla conforme lo veis vosotros la del lado derecho corresponde a una microonda. ¿Qué podemos ver en la pantalla? En la consola. Mirad este icono de aquí. Este botón ¿qué querrá decir? Emisión pulsátil o emisión continua. De manera que el fabricante me está dando la posibilidad de trabajar con la forma pulsátil o con la forma continua. Este aparato de aquí en el del lado izquierdo corresponde a una onda corta. Y vamos a ver qué parámetros tengo. ¿Esto es el link que veis? ¿Qué pone? 200 Hz. Me está diciendo que esta onda corta en ese ejemplo trabaja con 200 Hz. ¿Qué significa? Que emito 200 veces por segundo y esto 200 microsegundos. ¿Qué querrá decir? Pues que cuando yo abro el grifo cada una de las 200 veces que yo abro el grifo lo mantengo abierto 200 microsegundos. Duración del aporte o duración de la emisión y duración de la pausa. ¿Recordáis? 200 microsegundos de emisión 200 veces emito por segundo. ¿Esto qué es? Potencia vatios 199. Hay un pequeño desfase realmente serían 200 vatios. ¿Qué quiere decir? Que en esta onda corta el electrodo que tengo conectado tiene una potencia máxima de 200 vatios. Oye y si yo ahora que ya sé que este aparato de aquí que es una onda corta ojo trabaja a 200 microsegundos a 200 hercios y a 200 vatios. Recordamos lo que dije el último día de la onda corta y podré calcular la potencia media. ¿Cómo se calculaba la potencia media? Multiplicando en unidades estandarizadas la duración del impulso por la frecuencia de repetición del impulso por la potencia de pico o potencia máxima. Si yo multiplico esos tres parámetros calcularé la potencia media que realmente es lo que recibe el paciente y lo que me va a marcar el grado de termoterapia. Y esto esta fórmula solo tiene sentido cuando tengo una emisión que es pulsátil porque en una emisión continua lo único que tendré será potencia y tiempo de tratamiento. No tengo más. La potencia esta es la única que existe y el tiempo de tratamiento es el tiempo que el aparato está encendido que está funcionando. Pero cuando tengo una emisión pulsátil la cosa se complica más. Todo esto que os acabo de decir es válido para la onda corta y para la microondas. Cualquier aparato que funcione de forma continua en alta frecuencia me va a pedir potencia y tiempo de tratamiento. Ya está. Con lo cual es mucho más fácil para mí conectar una microonda continua que pulsátil, ¿verdad? porque solo me va a pedir dos cosas. Tiempo de tratamiento y potencia. Pero si yo con una microonda o con una onda corta interrumpo la emisión porque me interesa controlar esa sobre elevación térmica, ¿qué parámetros tengo que manejar? Número de veces que abro y cierro el grifo frecuencia ¿cuánto tiempo está el grifo abierto? Duración de la emisión y cuando el grifo está abierto ¿cuántos vatios salen? Potencia máxima pero luego como debo tener en cuenta que en una emisión pulsátil abro cierro abro cierro abro cierro tendré que sumar la potencia que me proporciona cada uno de los pequeños aportes en los que el grifo está abierto. Cuando yo sumo todo eso ¿qué tengo? La potencia media que es lo que realmente me va a marcar el grado de termoterapia sufrido. El ejemplo de cuando yo me cedo un cigarro y le doy diez caladas si sumo la parte proporcional de cada una de esas caladas sacaré lo que realmente me ha fumado yo no me he fumado el cigarro entero me he fumado la parte proporcional del tiempo que he estado dándole una calada a ese cigarro potencia media potencia máxima forma continua forma pulsátil ¿entendéis? El factor más importante en la termoterapia perdón en la dosis que yo quiero dar al paciente es la sensación de calor que va a experimentar el paciente cuando trabajo con la forma continua siempre va a notar sensación térmica y me va a explicar qué grado de termoterapia tiene con lo cual cuando tengo una dosis importante y una elevación térmica el paciente me va a dar pistas del grado de termoterapia sufrida ¿cómo ajusto yo la dosis? pues de la misma forma que lo hacíamos con la corriente eléctrica dosis uno dos tres o cuatro pero ahora en vez de hablar de sensación eléctrica como hacíamos antes hablaremos de sensación térmica nunca llegaremos a trabajar con la dosis cuatro nunca llegaremos a repasar una sensación del límite tolerable por lo tanto esa dosis cuatro nunca vamos a utilizarla a nivel práctico nunca vamos a permitir una sobre elevación térmica tan importante como para que el paciente esté realmente incómodo por el calor que percibe si explicamos un poquito más lo que implica cada una de las fases tendremos una percepción térmica para la dosis uno apenas imperceptible o un leve calentamiento o sensación de calor débil para la dosis dos o una sensación agradable y perfectamente tolerable o la que nunca se emplea que es la cuatro es la apenas tolerable o casi quemante nunca por muy crónico que sea un proceso nunca llevaré a ese grado de termoterapia tan elevado volvemos a explicar lo mismo no vamos a perder demasiado tiempo en esta diapositiva porque ya llevamos dos de forma similar pero lo que me indica son adjetivos calificativos que tenga que utilizar para explicar al paciente que es lo que quiero que note en cada momento la intensidad que repito hablamos de potencia dime cuando en este caso de que la corriente produce un efecto térmico en el caso de que no tenemos que llegar pero llegamos a la dosis cuatro la quemadura que produce es una quemadura térmica o una quemadura eléctrica es una quemadura térmica provocada por una transformación de la energía eléctrica en este caso no produce una quemadura eléctrica como en un... no, no yo tengo calor y el calor es lo que quema la intensidad y ahora fijaros que el título de esta diapositiva ya ha cambiado ahora ya no estamos hablando en las diapositivas anteriores no estamos hablando de la microondas de forma particular sino que estamos hablando de la alta frecuencia en general se me ha olvidado decirlo dosificación de la alta frecuencia y la última diapositiva de la microonda era esta a partir de ahora empezamos a hablar de dosificación de la alta frecuencia de forma general por eso en esta diapositiva os he hablado de microonda y os he hablado de onda corta de forma continua y de forma pulsátil no lo olvidemos mirad el título de la diapositiva la dosificación de la alta frecuencia la forma en la que dosificamos esos niveles según la termoterapia del paciente y aquí hablamos ya de la intensidad de los electrodos o de los irradiadores quedan cinco minutos quedan tres diapositivas entonces recordamos que muchas veces con la alta frecuencia el fabricante me marca la potencia que puedo utilizar con cada electrodo o cada irradiador cada electrodo si hablamos de onda corta o cada irradiador si hablamos de microonda me permite una potencia máxima y aquí tenemos algunos ejemplos entonces cuando yo utilice un electrodo determinado la potencia máxima siempre la tengo que ajustar al máximo ¿qué quiere decir? que este electrodo de aquí que todo el mundo debe entender ya que es capacitativo me permite trabajar con una potencia máxima de mil vatios cuando yo lo conecto al aparato el aparato lo detecta y yo podré mover en el botón de potencia podré poner cien vatios doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos seiscientos novecientos o mil pero como máximo mil aunque yo puedo poner trescientos si quiero cuando trabajo con la forma pulsátil es una premisa importantísima cuando trabajo con la forma pulsátil la potencia del electrodo la ajustaré siempre al máximo ¿por qué? porque ya dijimos que el objetivo de la onda corta pulsátil era dar un impulso de una duración breve pero una potencia muy alta y luego dejar una pausa para que esa termoterapia se pueda controlar entonces la potencia máxima al máximo siempre pero siempre que trabaje de la forma pulsátil cuando trabajo de forma continua en función del grado de termoterapia que yo quiera producir puedo poner cien vatios doscientos trescientos cuatrocientos o mil si quiero ¿vale? claro cuando trabajo con la forma pulsátil la frecuencia hemos dicho que era el número de veces que el grifo se abría y se cerraba si yo abro más veces el grifo por segundo voy a tener más dosis al final voy a tener más potencia media y voy a tener más termoterapia ¿de qué depende en la forma pulsátil la mayor o menor termoterapia? si la potencia máxima siempre va al máximo este valor es fijo lo único que puedo modificar que es la duración de la emisión y la frecuencia de repetición jugando con eso el tiempo que el grifo está abierto y el número de veces que abro y cierro el grifo tendré más dosis o menos dosis más potencia media o menos potencia media más termoterapia o menos termoterapia ¿lo entendéis? y esa es la ventaja de la forma pulsátil en microondas o en onda corta que yo puedo jugar con la dosis final y separar el componente térmico del componente no térmico y puedo hacer que una patología sea tratada en ausencia de termoterapia o puedo hacer que otra sea tratada con un grado térmico importante yo puedo tener más variación de posibles patologías entonces fijaros que trastornos recientes tendré una frecuencia menor de 82 porque se calcula que 82 Hz es el límite en lo que ya empieza a ser termoterapia media contraindicada para una patología relativamente aguda con el paso del tiempo conforme se normaliza la lesión iré aumentando ese valor de frecuencia por encima de 82 Hz lesiones recientes pues número de sesiones más cortas para esperar un efecto terapéutico tenemos que tener menos paciencia en sesiones posteriores puedo ir aumentando la dosis e incluso podré terminar el tratamiento de una patología en su fase final en vez de con sesiones diarias con sesiones alternas ya lo dijimos antes sesiones o patologías más agudas se tratarán de forma más diaria o incluso dos veces al día patologías más crónicas o estabilizadas se tratarán de forma diaria o incluso de forma alterna en esa fase final de la recuperación puedo hacer dos o tres sesiones a la semana porque ya estoy finalizando el tratamiento en resumen percepción térmica subjetiva del paciente es importantísimo el ajuste de dosis tiene que pasar por preguntarle al paciente qué sensación térmica tiene y revisarla con el tiempo nunca dosificar de forma esquemática sino de forma individual y de forma diaria y la percepción térmica se estabiliza aproximadamente a los cinco minutos y es lo que debería preguntar aunque luego tengo que revisar pero tengo un problema cuando yo trato una patología aguda en la que no quiero termoterapia el paciente no me va a poder dar pistas de la sensación térmica que tiene porque no la nota ahí tengo que guiarme yo por mi experiencia en el ajuste de una dosis apropiada para una patología aguda porque el paciente en estos casos no va a tener ninguna sensación térmica y que nadie identifique la forma pulsátil con ausencia de sensación térmica no con la forma pulsátil yo puedo dar calor o no dar calor dar más calor o menos calor y con la forma continua siempre voy a dar calor menos o más pero siempre voy a dar calor con la forma pulsátil puedo hacer que un paciente no tenga ninguna sensación térmica con la forma continua esa no la puedo hacer trastornos agudos dosis 1 y 2 trastornos crónicos dosis 2 y 3 la dosis 4 nunca se utilizaba en alta frecuencia y lógicamente el número de sesiones de forma general son indicaciones generales y no tienen un dogma de fe o no tienen una situación de verdad absoluta porque hablamos de plantamientos de forma general de forma general también patologías agudas tiempos cortos número de sesiones más bajo para esperar un pequeño efecto terapéutico ¿vale? patologías más crónicas dosis más altas tiempos de tratamiento mayores y aquí tendremos que tener un poco más de paciencia en cuanto al número de sesiones planteadas para esperar una mejoría hablamos del orden de 20 o 25 antes de empezar a hablar cuando en un proceso más agudo pues entre 10 y 12 ya deberíamos esperar un pequeño efecto terapéutico y una mejoría del paciente pues es el límite que nos marcamos a veces para revisar al paciente y para saber si el tratamiento es adecuado o no es adecuado ¿cuáles son las indicaciones que vamos a seguir? ¿qué es lo que podemos hacer con la onda corta o con la microonda? en general con la alta frecuencia trastornos de la circulación o procesos inflamatorios siempre que no provoque calor podré tratar un proceso inflamatorio o jugando con esa termoteraquia porque muchas veces tenemos una contraindicación en ese proceso inflamatorio agudo procesos metabólicos la regeneración del tejido se produce de una forma mucho más precoz cuando se trata con la alta frecuencia y eso se ve en la cicatrización de heridas o de roturas musculares se facilita ese proceso metabólico dolor por los mecanismos que ya hemos visto los que provoca la termoterapia de forma directa o de forma indirecta de forma refleja o segmentaria ¿recordáis? cuando vimos el tema de termoterapia hablamos de los mecanismos terapéuticos que sobre el dolor actuaban gracias al aumento de temperatura y aquí van a seguir el mismo patrón lo mismo da que yo provoque una sobre elevación térmica por medio de la alta frecuencia o por medio de una piedra caliente al final si yo soy capaz de llevar esa elevación térmica al tejido patológico voy a provocar la analgesia por la misma vía la vía directa teoría de la puerta de entrada la vía refleja por vía segmentaria la única diferencia es que con una piedra caliente yo no voy a ser capaz de llegar a un tejido profundo y con la alta frecuencia sí hipertonías también vimos como el calor provocaba una alteración en la frecuencia de descarga de Segoldi o de esas fibras 2A entonces podíamos conseguir una disminución del tono o del hipertono en algunos casos patológicos y luego de forma aislada pero complementaria a lo que acabamos de decir la onda corta pulsante tiene además unas indicaciones específicas que es lo mismo que antes pero además en patologías agudas en las que la termoterapia no está indicada y entonces si yo quiero tratar una rotura fibrilar como es el ejemplo que se pone siempre a las 12 horas de evolución después de haber finalizado esa fase hemorrágica puedo tratarla teniendo una ausencia térmica completa y el paciente o la lesión se va a beneficiar del efecto derivado del campo magnético pero no el efecto derivado del campo eléctrico porque el campo eléctrico provoca calor y en algunos momentos es contraindicado cuidado con las contraindicaciones absolutas pero teniendo en cuenta que hay contraindicaciones relativas ¿qué quiere decir eso? el metal no es una contraindicación absoluta porque si yo trato con una dosis atérmica ¿podré tratar una fractura con un metal implantado? sí porque esa osteosíntesis no se va a calentar ¿entendéis? entonces cuidado con las contraindicaciones relativas porque puede ser utilizada en algún momento con matices trastornos de sensibilidad al calor ¿yo puedo utilizar la alta frecuencia en un paciente que tenga un trastorno de sensibilidad al calor? no nunca o sí siempre pues ni una ni otra yo puedo utilizar alta frecuencia en un paciente que tenga una alteración a la sensibilidad al calor o un trastorno cuando utilizo una forma atérmica si utilizo una dosis tan baja que no provoca calor ese paciente por mucha alteración de la sensibilidad que tenga no me va a importar porque no voy a sobre elevar la temperatura entonces si yo trabajo con una dosis controlada ¿puedo trabajar? sí sería una contradicción relativa trabajaría con cuidado con precaución pero podría trabajar trastorno cardíaco oye ¿puedo poner una alta frecuencia en un tobillo en un paciente que tenga una cardiopatía? pues sí porque el calentamiento general que va a provocar esa onda corta o microondas en un tobillo es nulo y esa descompensación cardíaca no se va a ver afectada por la vasodilatación que provoque en un tobillo entonces cuidado porque son contradicaciones porque lo ponen en los manuales pero muchas veces no funcionan como tal son relativas no funcionan como tal no funcionan como tal